Tres poemas del libro Haraid No saber es lo importante, el verdadero misterio del no saber. Se revela y se revela la palabra desdoblada. Eso que se revela en uno y se desvela en el otro. Diferentes luces para entrar en el negro a buscar la noche. El chillido solar de la villanella rompe la copa de cava. Profanación del silencio nocturno en el que un ángel se come un libro. ¿Cómo pueden vivir en el veneno esos coros de la noche? Una isla en el mar se desplaza hacia aquí y chocará. Lo que hace la vida desaguar con palabras el infinito. Tus ojos llenos de cargos. El destilador de la muerte en belleza licúa la noche en luz negra. Salinas de almas. El ojo es un hombre desnudo. Una línea negra en la nieve te guía. Es el miedo. Allí, en el tajo o abertura, dan ganas de bajar y bañarse. Montañas. No os debo ningún poema. Iré solo al mar. El mar lo está. Lo miran para olvidarlo. El miedo a escribir lo justo. Líter es una palabra fácil de partir, de comer, de escupir. Juego con una pelota, tú con el mar. El pájaro que estalla en el sol es mi nada. Te hablo a ti, Ashen. Cada uno arroja vuelo al aire. Y esta ilegibilidad inmediata es también el recurso que le permite bendecir. Solo bendecir. Quizá. Solo quizá. Que le permite dar. Dar para pensar. Dar para pesar. El llevar sobre sí. Dar para leer. Que le permite hablar. Quizá. Solo quizá. A ti, Ashen, hablo. Cada uno arroja su ceniza al aire. Entré en el piso de un amigo muerto. Blanquísimo, vacío. Sus poemas eran así. Casi míos. Noches azules. Tenía una hija. No lo supe hasta hoy. Blanquísima. Llena de él. Casi mía. Me la ha dado. Un salo. Un salo. Tiene un pulga. Te Careful. El mal. Muy bien. произ yapıyorsun es. Tiene un mal. Tiene un delic away.